que hubo les que es ay ya me equivoqué raza voy a empezar otra vez no es cierto raza guachele algo bien guachele raza estoy aquí con los vaqueros del río nido ah no del río colorado guachele raza pues me invitaron a mirar es una especie de junta porque no nomás se pistean esas 500 cervezas que ven ahí botes no a no es cierto no es una junta es que tienen cada jueves no entre aquí se reúne desde entonces este es el presidente no así es el secretario y la banda y el tesorero está sentado que no quiere pagar la carne este sorrero nombre de sorrero nombre césar porra y una vez bajar de gómez jinete al vecino viejón esgar barba benjamín revera y el gastelo viejón carlos troncoso y el secretario mal secretario ok viejón díganos qué 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 rollo que que sigue aquí los vaqueros del río colorado que ese qué evento sigue que tiene que saber la raza que cómo es el rollo de vengase pues el rollo el rollo próximo exactamente lo que me estás preguntando es el siguiente rodeo estatal de circuito es el 30 de septiembre próximo así que eso es lo que estamos ahorita trabajando son dos eventos por año dos eventos oficiales por año y el que y entonces y esos dos eventos del año los dos son igual o uno tiene uno de una manera y el otro es de otra o sea no no son las mismas suertes en cada evento son los dos eventos que nos tocan en el circuito estatal ok y ok entonces el dinero que es que se gana que cuál es su uso bueno mira para empezar el rodeo es un momento muy caro pero todo el dinero que nos puede quedar de utilidad lo usamos en el mantenimiento del centro de quino terapia todos los animales ahí todos los caballos que hay ahí son responsabilidad de la nación de baqueros nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de darles alimento darles cuidados médicos y herrajes y todo lo que conlleva al bienestar de un animal y a ver que cree algo más que que nos está olvidando y que usted nos va a ir a reemplazar pues estamos invitando a toda la gente que te mire hilario a que nos acompañe este 30 de septiembre aquí en las instalaciones de de los vaqueros del río colorado a esta fiesta vaquera cuál es la dirección este monterrey y benjamín flores antes de llegar a la gasolinera monterrey brecha agarran toda la calzada monterrey la calle del seguro social hacia el lado hacia el lado sur y van a llegar aquí donde va a estar el ambiente es domingo domingo 30 de septiembre aquí lo esperamos a toda la familia los niños los niños son gratis no se les cobra de 12 años para abajo y ese evento de circuito y es un evento muy familiar viene gente de tijuana de cenaga de la misión de rosarito de valle de las palmas de todo de toda california y nosotros locales ahí está arrasa entonces nos despedimos con esto que nos van a decir respecto a precios y especiales por ahí que hay cosas nuevas que tienen los precios son populares son 130 pesos en la puerta el día del evento tenemos preventa en 100 pesos en algunos lugares pronto lo sabrán son los son los precios que tenemos no se quiera aprovechar la preventa con mucho gusto siempre tenemos boletos disponibles para que se ve un poco más barato niños menores de 12 años no pagan es un ambiente completamente familiar un número de teléfono por si alguien quiere información sí claro que sí el número de teléfono pepe por favor de pepe si este en los en los vip probablemente tengamos convenio y con ellos para hacer con la preventa mi teléfono 653 53 005 34 otra vez aquí me pueden localizar 653 53 005 34 para cualquier informe bien y los esperamos aquí estamos poniéndole muchas ganas estamos mejorando instalaciones estamos ampliando los baños poniendo baños nuevos para que la gente esté cómoda más puestos de alimentos todo lo que podamos mejorar ese día lo vamos a tener hay tacos de harina con queso pues gracias vamos a quedar pendientes hilario y vamos a estar informando a la gente de san luis a todo tu audiencia acerca de este evento que tenemos en puerta se van preparando con tiempo y los botes sombreros y todo ya saben hay tacos de harina y que hueles que a ver caballeros y quiénes son los patrocinadores de aquí de este evento bueno los patrocinadores más importantes que tenemos aquí en de la ciudad creciendo frontería vuelto porque ya son mis al minuto estos servicios marcha que el chero tenemos rectificaciones sonora tenemos tortillería superior tenemos de moda que ese reflexionaria aquí en san luis y algunos otros que de repente se los están olvidando pero los que se quieran sumar si estamos con lugar a que nos ha apoyado muy bien también aquí en san luis una empresa que siempre nos ha apoyado y varias más que se me escapan por lo pronto pero ahí estamos con ellos ahí está contenido con tres horas y ya estamos en el marco morales porque vengan a verlo cantar yo les que